¿Qué es la mercadería de la Policía Nacional? El decomiso se hizo esta mañana atendiendo un requerimiento fiscal por la denuncia de evasión a la propiedad industrial. La actividad fue realizada por el apoyo de un equipo especial de la Dirección Policial de Investigaciones de PI. Durante el allanamiento de la bodega no se detuvo a ninguna persona, sin embargo, las autoridades buscan al dueño de esa mercadería para deducir la responsabilidad del caso.